La mano con la que está enyesada Juan de Dios no es con la que me pegó, es con la otra. Bienvenidos a Chicos TV. Juan de Dios Pantoja defiende a Kimberly Loaiza. Y además, Rodrigo Contreras besa a Fernanda. Oigan, y es que Juan de Dios Pantoja nos sorprendió con unas historias que subió a su Instagram mostrando lo que le había pasado en su brazo. Y es que Juan defendió a Kimberly Loaiza del Señor y estas fueron las consecuencias. Oigan, pues con la novedad de que me quebré dos huesos. No mames, no lo puedo creer, no se preocupen, todo bien. Me van a operar, me van a hacer una cirugía, me van a poner unos clavitos, pero estamos bien. Lo importante. Qué babosada, no manches. Lo feo de esto es que me van a poner clavos, me van a hacer una cirugía. Oigan, y por favor no se preocupen que estoy bien, me siento bien. Hice estas historias no para preocuparlos, la verdad, las hice porque sé que igual se iban a dar cuenta. O sea, por alguien más, entonces mejor. Neta, aunque hubiera querido ocultarlo, pues voy a durar muchas semanas con los clavos y la fedola y así. Entonces, ya lo saben. Wow, como que acaba de nacer un bebé. Qué bonito se escucha. Bendiciones para ese niño. Su familia, qué felicidad. Tienen de sentir ahorita. Ay, ya me estoy emocionando. Ya casi llega el día de mi nuevo bebé. La verdad, de eso me quita el dolor. Y también Quime, también mi esposa, toda mi familia, toda mis amigas, todo. Después, el señor habla de lo sucedido y muestra lo que le hizo Juan de Dios Pantoja. La verdad, no los voy a engañar. Sí pasó lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes. No es fake. No es como lo del rey grupero. La mano con la que está enyesada Juan de Dios no es con la que me pegó, es con la otra. Pero de todas maneras, sí fue real. Ahí está. No voy a llorar, porque no voy a llorar. Yo, como se lo dije ahí, merezco esto. Merezco esto por ser tal vez un mal padre, una mala persona, y lo merezco. Y él, muy bien, por Juan de Dios, por defender a su familia. Excelente. Y no voy a chillar, como los hombres, no voy a chillar. Respetos, hizo lo que tenía que hacer. Defendió a su familia. Y no voy a tomar cargos, ni tampoco voy a decir nada de él, la verdad. Y no por miedo, y no por miedo. Pero yo no concuerdo con la lina, ni con el bebote. No voy a llorar por esto. No voy a llorar. Si otros lloran, yo no voy a llorar. Yo tengo lo que merezco. Yo tengo lo que merezco. Y no tengo nada contra Juan de Dios, como se lo dije. Igual y tal vez solos. Otro día podemos ver. Otro día no tengo ningún problema. No tengo miedo. Solo le digo de buena onda que me regrese lo que agarró. Y si no me lo quiere regresar, está bien. No lo amenazo. No amenazo. Y como dice... Buenos días, buenos días, familia. Estamos al 100. Para informarles que todavía no entro a cirugía. Voy a entrar a la noche como a las 8, creo. 8 de la noche. Entonces, todo bien, tranquilos. Para los que me preguntan qué me pasó exactamente. La verdad es que estaba haciendo el paso. Y no salió bien. Ni modo. Oigan, el super trucha se quedó conmigo. A dormir. ¿Qué pasa con más temprano, tú? ¿Todo tranquilo, papas? Véngate, compañero. Hasta el baño, padre. Todo al 100. Él me está batallando. Y pues me informaron que voy a dormir otra vez aquí. Después de la cirugía, no me puedo ir. Hasta mañana no me voy a ir de aquí, maldita sea. Ish, ya se pusieron morados los dos dedos quebrados. Son moretes. Me tocó una belega. Un chingo. Después, Juan de Dios Pantoja explica lo que en verdad pasó con el señor. Y dijo que sí le hizo eso, ya que le había dicho cosas a su prima Maud Pantoja, a Kimberly Loaiza y a su hija. Y eso fue lo que más le molestó. Aquí te dejo todo lo que explicó Juan de Dios Pantoja. Créanlo que soy muy consciente de que no es el camino correcto, pero desgraciadamente vivo en un país donde la autoridad no siempre usa su poder para cosas importantes. Casi siempre se esperan a que sea algo muy grave, a que haya mucha presión. Y la verdad que yo no me quería esperar a que ese cabrón se acercara a mi familia. Ese cabrón me dijo que iba a ir por mi hija y que iba a tocar la cintura hermosa de Kimberly. Yo cuando vi ese video me alarmé e inmediatamente busqué la manera de verlo cara a cara y enfrentarlo. Para que sepa a qué se atiene y para que se dé cuenta que mi familia tiene quien la proteja. Y yo voy a dar todo por mi familia siempre. Pues nada, ya saben en qué termino. Chequen, esta es la radiografía. Estos dos huesos si se pueden dar cuenta están quebrados. ¿Ajú con más luz? Ay, creo que ahí se ve. Estos dos huesos están quebrados. Ni modo. Pues mira, yo no soy ningún ratero. Ellos dijeron que yo les quité unos celulares y que tienen pruebas. Si tienen pruebas, que las suban y demuestren que es real lo que están diciendo. Yo los hubiera podido ayudar si ellos hubieran dicho bien qué persona se los quitó. Cómo era. Porque sí, como ellos lo dicen, yo llevé a muchas personas porque por protección tenía que hacerlo. Y pues nada, quitaron celulares para que no grabaran. Pero no fui yo personalmente. Yo no soy ratero. Y otra, no llevé a personas para que me ayudaran a pelear. Porque crean lo que muchos me decían, no te ensucies tú las manos, nosotros lo hacemos. Pero yo les dije cálmense, déjenmelo a mí, yo lo quiero arreglar. Ustedes saben que a mí siempre me gusta dar la cara. Como ahorita que estoy dando declaraciones claras, sinceras. Y así mismo me gusta arreglar las cosas frente a frente con la gente. Y pasando a la última noticia. Rodrigo Contreras besa a Fernanda. Y es que en un video que subió Rodrigo Contreras a TikTok, le comentaron lo siguiente. Es verdad que besaste a Fernanda y a Rodrigo Contreras le gustó ese comentario. Y además, sí lo respondió, pero solo le puso hello. O sea, quiso evadir la pregunta. Al parecer, estos dos chicos tienen algo. Ya que en otros videos donde sale con Fer, muchos de sus seguidores le comentan. Estos dos chicos tienen algo, lo digo por las miraditas. Vamos sin miedo al éxito. Los dos brillan más juntos. Aparte, qué raro que Rodrigo Contreras apenas terminó su relación con Domelipa y andaba con Fer. Chicos TV, te lee en los comentarios. No olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte.